El equipo de los Hornets de Charlotte Y los oficiales asignados para este partido son con el número 26, Scott Foster El número 18, Matt Bolland Y con el número 40, Leon Wood El robo de balón hasta el cristal falla Para los Hornets que están sumamente activos Moviendo el balón La periferia de los tres puntos Ahí atacando Falla, rebote nuevamente para los Hornets Que están dominando los rebotes Hasta el canasto, terminando el opon Sale de nuevo los Hornets con el balón De tres puntos y tres, con precisión Para los Celtas Los Celtas Un equipo sumamente joven Se levanta, suelta de tres Falla, rebote para el equipo de Charlotte Mueve el balón rápidamente Se la pasa en la esquina Hayan opacado a él en años anteriores Dado el caso de su novicio Aquí está los Celtas Que no están haciendo la labor Mueve el balón el equipo de los Hornets Activo, muy activo el equipo de los Hornets De Cristani, que en esto cristalino Se la devuelve en suelta de tres Y falla, rebote para Hayward Hayward está en todo Fernando Palacio Está en los rebotes, está en los tiros de larga distancia Está debajo del canasto Ahí se... Activo release del balón 20 por 11 favoreciendo a Boston Y continúa narrando para ustedes Pete Manzano Gracias Fernando Palacio Bonito el pase de Graham Debajo del canasto a su compañero Que lograron el setar para... Hornets En canastos En puntos anotados de la zona pintada Graham moviendo En la pintura En la esquina de su compañero Que suelta y falla El rebote para... Se le entrega nuevamente a Williams Este a su vez a Graham Y atrás Williams atacando el canasto Falla El rebote Bonito el pase Pero mejor fue el tapón que le pusieron Suelta de esquina Falla El rebote Para el equipo de los Hornets Bueno el equipo de Boston continúa Y hablando de los Knicks Los Knicks pues se hicieron de los servicios De Julius Randle De Marcus Morris Y de Taj Gibson Tres veteranos que pueden ayudar De gran forma a todo ese P.J. Washington Que desde que comenzó Ha demostrado tener un talento increíble Si señor Ahí está la acción nuevamente Bueno quiero recordar a ustedes Que aparte de Frank En el béisbol Y es un tremendo jugador de béisbol Lo que tiene Él lo tiene Tu nieto ahora En Fernando Palacio Nueve años Nueve años De distancia Consigue la votación Y este Juego de transición Vuelta El pase bonito Se lo entregaron a Miles Bridges Buscando acción Buscando a quien pasar Como dando su muchacho En la línea de tres puntos Sacando ahora Si el canasto de Cristal Falla El rebote sale con ella Miles Bridges Que está también en todas Se la pasa a su compañero En la esquina Son 16 puntos Los que ha notado En este En este partido Restando un minuto 37 segundos Rebote para Jason La experiencia la tiene Y es un buen jugador Tatum Soltando de tres puntos Falla Rebote para El equipo de los Hornets Con todo hacia atrás A su compañero Que suelta de tres Y falla Un intento De Connor Hayward Estamos viendo Una muy buena Actuación Por parte de Daniel Tate Manteniendo a Seller Fuera Y ha dado Una cátedra De como mantener El balance En su intento Al canasto En la pintura Contra el cristal Falla Rebote Tatum Hornets A James Borrego Está en su segunda temporada Al mando de los Hornets Pero tiene experiencia Como asistente coach De nueve temporadas Con New Orleans Dos Orlando cuatro Y San Antonio tres Que le robó el balón Al contrario Y la experiencia Que me imagino Que habrá obtenido Borrego De parte de Popovich Vean ustedes Antonio Fue grande Bien Nuevamente De cristal Y consigue la votación Setenta y De Graham Moviéndose Hacia la pintura Pase Bien El pase bueno Mejor la notación Se la pasa Ahí está I want to make A su vez Ahí está Smart El equine Está De amor Y son 26 La asistencia Que ha realizado El equipo de Boston En este partido Y ese es el resultado De buen movimiento Del balón Equipo que no era tan bueno Y tuvo que batallar Con esos equipos Green suelta de tres Entra y sale el balón Es increíble Cuando falten Fallen así tan malamente Debajo del canasto El reloj continúa Su destaque Debajo del canasto Todavía Y todavía No puede notar Miss Morier No ha podido No ha podido